muy buenas tardes hoy vamos a hablar sobre henry maize pero sabemos en realidad quién fue henry maize pues te comento fue un hombre muy hábil e inteligente construyó el primer ferrocarril central en el perú que se encuentra ubicado a 4768 metros sobre el nivel del mar y además es el más alto del mundo qué gran hazaña no crees pues conozcamos un poco más sobre henry maize y su historia henry maize también conocido como enrique maize o el pizarro yankee nació un 7 de julio de 1811 en la localidad de kafka eeuu a los 21 años de edad hacia su etapa de un próspero empresario este talento con los negocios se debe gracias a su padre elías maize un arquitecto y constructor de obras marítimas muy reconocido en aquellos tiempos pues el negocio de la madera era muy rentable en 1849 henry maize se trasladó a california zona donde se había desatado la fiebre del oro en aquel año inició un proyecto personal muy ambicioso el olfato emprendedor de maize no falló y decidió proveer maderas al sector de la construcción logrando vender su primer cargamento por una utilidad neta de 50 mil dólares maize logró ser una de las personas más poderosas de la ciudad el poder que tenía le facilitó para adquirir terrenos barcos y construir su propio muelle eran años maravillosos para los negocios de maize pero en 1854 la suerte la empezó a cambiar el sector inmobiliario sufrió una baja económica haciendo que henry pierda mucho dinero y la única opción que optó para salvar sus inversiones era sustraer unos documentos del municipio que servían como garantía de pago y huyó apresuradamente acompañado de su familia en busca de otro destino a inicios de 1855 henry llega a talcahuacano un puerto del sur de chile es en 1858 donde inicia su fructífera escala en chile como contratista del puente maipú se encargó de construir el ferrocarril de maipú en san fernando este proyecto ayudó a levantarse nuevamente a henry meiz las autoridades chilenas lo invitaron a construir el ferrocarril de valparaíso en santiago y enrique meiz como lo llamaban los chilenos aceptó el reto culminando el proyecto un 4 de julio de 1863 tuvo 13 años en chile y logrando fama y fortuna es así que conoce al doctor juan manuel polar representante peruano diplomático en chile en enero de 1868 henry llegó a lima se puso en contacto con el gobierno transitorio de pedro descanseco y presentó su primera propuesta para la construcción del ferrocarril mollendo arequipa este precio más la experiencia ganada en chile indujeron al gobierno del perú a entregarle la oeste proyecto contrajo mucha polémica y los diarios de lima hicieron las investigaciones y encontraron irregularidades en la licitación y en las cláusulas del contrato lo cual meiz decidió destinar grandes sumas de dinero para mantener a la prensa a su favor iniciado su etapa de soborno no sólo en los diarios también en los funcionarios públicos del país sabía que el perú pasaba por los últimos años de un periodo de bonanza a causa de las islas guaneras el primero de enero de 1870 se iniciaron los trabajos del primer ferrocarril en el tramo callao lima la oroya organizando una ceremonia en la estación montserrat con participación del presidente jose balta pero una mala noticia ocurrió en la construcción del tramo arequipa puno donde lamentablemente murieron más de 2.000 trabajadores manuel pardo asume la presidencia del perú y se paraliza la construcción ferrocarrilera en el país debido a una crisis económica agobiado por los problemas el pizarro yanqui sufrió inconvenientes con su salud la llegada de su hijo manfredo a lima ayudó a que mey se recupere parcialmente sin embargo poco tiempo después su hijo falleció en chile a causa de un derrame cerebral mey superó esta fatal noticia y se propuso luchar para evitar su ruina completa planteando el gobierno construir por su cuenta el ferrocarril la oroya cerro de pasco a cambio de que el estado le sea una extensión de tierras en dicha zona 3 de febrero de 1877 el gobierno del general mariano ignacio prado aprueba su oferta e inicia la construcción del ferrocarril pero cada día que pasaba el pizarro yanqui el gobierno de turno perdían credibilidad hasta que dejó de existir en lima el 30 de septiembre de 1877 hoy en día el ferrocarril central del perú construido por maíz sigue siendo el más alto del mundo y se encuentra a 4.768 metros sobre el nivel del mar y